La misión del Fondo Monetario Internacional se muestra satisfecha con alzas a la electricidad. La misión del Fondo Monetario Internacional, que se encuentra en la capital examinando las finanzas hondureñas, tomó a bien al pliego tarifario que eleva hasta en 25% el costo de la energía, confirmaron ayer autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. La recuperación financiera de la estatal eléctrica es parte de los compromisos que adquirió el gobierno para acceder al Acuerdo Económico Stand-by, que le permitió acceder a préstamos concesionales para el presupuesto por parte de los fondos multilaterales de crédito. Este N. reitera necesidad de revisar contratos onerosos. El aumento de la factura eléctrica vigente desde el primero de este mes, contó con el beneplácito del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, manifestó el presidente de la organización de sindical, Miguel Aguilar. El dirigente obrero argumentó que al comparar los ingresos y egresos de la estatal eléctrica, sobresale un balance negativo, en parte por la firma de contratos de energía limpia, a precios por arriba de los promedios centroamericanos. El Tribunal Superior de Cuentas solicita ampliación de presupuesto para mejorar su operatividad. Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas expresaron que están solicitando una ampliación de los recursos económicos, ya que el que tienen actualmente apenas un 0.5% del presupuesto general de la República. En ese sentido, Miguel Mejía, presidente del Tribunal, manifestó que en la actualidad disponen de un presupuesto de 252 millones de lempiras, el cual no es suficiente para hacer en tiempo y forma las auditorías a las diferentes instituciones del país. Exportaciones de café hondureño bajan 24.4% en divisas y 3.4% en volumen. Las exportaciones de café de Honduras disminuyeron un 24.4% en divisas y un 3.4% en volumen en los primeros ocho meses de la cosecha 2015-2016, comparado con la temporada anterior. La venta de café hondureño al exterior de octubre del 2015 a mayo pasado sumaron 623 millones de dólares, un 24.4% menos, comparado con la temporada anterior, de 824 millones de dólares, indicó el Instituto Hondureño del Café.